El pasado año la presión asistencial en hospitales y centros de salud de la costa alcanzó picos nunca vistos. El descanso de los facultativos se unió a la llegada masiva de turistas y veraneantes a esta zona del litoral mar menorense. En unas dos semanas se dará a conocer cuál es el dispositivo para este verano con el que se quieren evitar las esperas y garantizar el buen funcionamiento del sistema. Las dificultades que tenemos es que puntualmente pueden surgir cosas como pasó el año pasado, de que algún día no encontremos incluso un médico que pueda atender alguna consulta, pero intentaremos que esto sea lo menos posible, que sea de manera incidental. Pero yo creo que el plan en esta zona sobre todo contemplará aguantar como mínimo lo que hicimos el año pasado, para un objeto de garantizar una existencia adecuada para la gente que está aquí y la gente que viene a pasar aquí los meses de verano. Precisamente en esta área, la octava del sistema murciano de salud, se añade un nuevo servicio desde el miércoles. Comienza a funcionar el centro de salud mental con el refuerzo de 18 profesionales. 106.000 personas tendrán cubiertas estas necesidades. Son 18 profesionales los que van a atender a esta población que necesite la atención tanto en salud mental para adultos, la infancia juvenil en el tema de las adicciones, 18 profesionales entre psiquiatras, especialistas en salud mental, psicólogos, trabajadores sociales. Tenemos colaboraciones con algunas asociaciones en nuestro municipio, como puede ser AFEMAR, en San Pedro Espinatar, en San Javier, que están prestando un servicio extraordinario, era una demanda también de ellos, y hay gente que está sufriendo todo tipo de este trastorno de salud mental y necesitaban esa facilidad. Unos 12.000 usuarios requieren de esta asistencia en la zona del Mar Menor. Hasta ahora tenían que desplazarse a Cartagena para pasar consulta.